qué tal gente bueno acá cargando la batería tengo acá una batería de 25 amperes en realidad es 12 volt por 50 amperes hora bueno y acá estoy cargando este es un cargador automático regula la en forma automática la energía que necesita cargar esto este tiene un circuito bms creo que se llama interno aunque no parezca esta batería tiene un circuito electrónico adentro es de litio y provee con bajo peso si esta batería pesa creo que 5 kilos y la máxima eficiencia bueno ésta la había comprado para la minidraga eléctrica un tema sobre la minidraga está haciendo frío y no me voy a meter al agua ahora para dragar es zona sur así que lo que tengo que hacer yo es conseguirme un un traje seco o un traje neoprene para poder bucear y meterme al agua acá el agua está 5 grados así que bueno volviendo a esto esta batería la me provee 50 amper hora y la quiero usar para esta próxima salida con este equipito esto es como una especie de high cranker lo voy a usar con esta mini bomba eléctrica que es un billy pump que consume 3 amper hora significa que esta batería me va a dar unas 16 horas de ram tengo previsto mañana hacer una una salida durante todo el día y la batería que suelo usar para hacer ese trabajo con esta maquinita es esta esta me da esta me da aproximadamente son 11 amper hora son unas 3 horas de ram así que vamos a ver lo que pasa bueno verifique la carga recién cortó el equipo una cosa para los que se compran una batería de litio ven que livianas que son es importante que sea un buen cargador tiene que ser un cargador automático que corte solo como éste acá este equipo cortó cuando llegó al nivel de carga hay otras otros cargadores que son más antiguos que tiran corriente tiran corriente y puede ocurrir una explosión o algo puede no gustarle a la batería de litio y puede haber un daño o puede haber una explosión no sé muy bien ahora si las baterías de litio todas tienen un circuito de protección entonces ya las sobrescargas ya no ocurren pero siempre se recomienda un buen cargador ahí el vendedor me dijo que tengo que tener un buen cargador se lo mostré y me dijo que está ok así que bueno cuestión que ya ya está cargadita y dale entonces nos vemos en el río cuál es la idea quiero pasar material el colado no me lleva este colador la palita hacer trabajo menor puntual acá tengo una picota chiquita una pala chiquita tengo el pie para mi trampita acá tengo un distribuidor de flujo que yo le digo entra el flujo y distribuye bien el agua que lo haga laminar va a tener su lugar y la idea es poder trabajar en cualquier lugar donde haya oro o sea a veces uno se encuentra con el problema de de no poder ubicar la trampa porque falta el flujo de agua la corriente de agua entonces queda este medio atrás mano poder llevar el material y yo lo quiero tener cerca de de la fuente donde trabajo así que bueno no estamos viendo entonces si dios quiere en el río a probar a probar a experimentar con este equipito la idea es pasar material bien puntual no a lo bruto como lo hice hace en los últimos tiempos pasaba material con la trampa grande con la picota baldes y baldes y a veces uno sin querer obviamente pasa mucho material estéril y este entonces a veces encuentro que no tiene sentido tanto trabajo la idea entonces ahora es usar una trampita chica voy a cargar todo acá en la mochila voy a tener suficientes suficiente energía con esta batería me da unas 16 horas así que alcanza y sobra para un día completo tratar de cuidar que no se toquen los electrodos en el transporte tratar de pasar buen material solamente buen material lo único que llevar es el plato el otro mío lo jubilé el que estaba acá se volvió a partir en un borde anda o sea acá tengo que volver a a ponerle un refuerzo pero bueno ya lo estuve usando tantos años 35 años ya así que ahora voy a empezar a usar este que es el de equispe que me gusta mucho tengo otros platos también así que a cambiar el plato y este lo importante es pasar buen material entonces la idea es colar con este material acá adentro y pasarlo con la palita a ver qué sucede hacer minimalismo a veces se me agarra ese ese virus es como una gripe que pasa un tiempo y uno vuelve a lo de antes a los baldes pero vamos al minimalismo todo chiquito y pasar buen material a ver si da resultado dale un abrazo y nos vemos en el río y Y ya está. 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 Estaré probando una salida, un río nuevo. Vamos a ver si resulta algo. Voy a llevar la trampa, la mini trampa de prospección que tengo ahí. Así que bueno, vamos a ver, así que bueno, vamos a ver, así que bueno, vamos a ver, así que bueno, vamos a ver qué resulta, dale, che, nos vemos en el río y un abrazo a todos. Gracias por estar en el canal. Chau. Y ya está.